Dime qué me estás haciendo Ya me estoy enloqueciendo Algo nuevo estoy sintiendo Un latir dentro del pecho Dime qué tan bien lo sientes Ven te quiero frente a mí Y si tus ojos me mienten Mejor vámonos de aquí Nuestras almas se encuentran otra vez Eres el brillo en florecer La luz que el sol quiere tener Lo tienes todo y no lo sabes Contigo quiero envejecer Eres el brillo en florecer La luz que el sol quiere tener Lo tienes todo y no lo sabes Contigo quiero envejecer Quiero saber cómo ser Lo mejor para ti Entender, aprender Tu vida me hace sonreír Cada luna, cada sol Eres la vida en mi interior Escribes magia con color En tus ojos veo mi decisión Eres el brillo en florecer Eres el brillo en florecer Lo tienes todo y no lo sabes Contigo quiero envejecer Eres el brillo en florecer La luz que el sol quiere tener Lo tienes todo y no lo sabes Contigo quiero envejecer Eres el brillo en florecer La luz que el sol quiere tener Lo tienes todo y no lo sabes Contigo quiero envejecer Contigo quiero envejecer Gracias por ver el video